Que esta noche yo salgo Sin miedo entregado a lo que venga Me cuida lo que cargo Bebé reza por mi Pásame el alma y el resguardo Que esta noche yo salgo Pero mañana me pide lo que quiera Mami espérame despierta Le traigo un regalito a tu cartera Si no vuelvo salgo a la calle Disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero se que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera Mami espérame despierta Le traigo un regalito a tu cartera Bebete el clavo que tengo guardado Si algún día no estuviera Tengo que irme pero se que mi bebecita me espera Yo se que usted no quisiera Pero mañana me pide lo que quiera De lo que eres peligroso baby estoy en lo mas buscado Pero tu corazón es lo mejor que me he robado para mi Yo hago dinero todo lo que veo Tu eres lo importante que guardo como un trofeo En el centro de mi palma En lo dentro de mi alma Tu me haces cerrar los ojos para yo sentir la calma En un instante Mi único tranquilizante Me llevan preso y a soborno al comandante Pa' que suelten a su negro Me alegro Nunca le doy importancia a lo que de mi Diga el suegro No Ella corre conmigo Cubre mi falta Yo salgo a traer dinero Porque aquí eso nunca falta bebé Pero mañana me pide lo que quiera Mami espérame despierta Le traigo un regalito a tu cartera Bebete el clavo que tengo guardado Si algún día no estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera Ay no, 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 no Baby no sufras por mí Yo estoy buscando mi porvenir Esta es la calle y no puedo salir Tú sabes estoy trabajando Pa' ayudarnos a los dos Pa' no ser clavos del reloj Y vivir conmigo Esta noche yo salgo Sin miedo entregado a lo que venga Me cuida lo que cargo Bebé reza por mí Pásame el alma y el reguardo Que esta noche yo salgo Que esta noche yo salgo Me espera Pero mañana me pide lo que quiera Mami espérame despierta Le traigo un regalito a tu cartera Si no vuelvo a usar pa' la calle Y disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera Lo que quiera Lo que quiera Gracias.